La palabra a Samantha Portillo Mendoza, designada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, procedente del municipio de Contla de Juan, Huamachi, del estado de Tlaxcala, que dirigirá un mensaje en Nahuatl hasta por tres minutos. Samantha, te invito a que utilices la tribuna de este Senado para que hables a la Asamblea. Leales seremos en la paz, como tenaces hemos sido en la guerra, Xicoténcat a Xayacacin, precursor en la autodeterminación de los pueblos. Cualitona no es compiakan, ni Motoka, Samantha, Portillo Mendoza, o ni Tlacati, Itet, Sealt, Tapat, Masegual, Juaniguitz, Ikamiek, Paquilis, Nini, Mislachtos. Kenin, Kanowey, Iguancual, Sialtepe, Tlaxcala. Buen día a todos. Mi nombre es Samantha Portillo Mendoza. Nací en una comunidad indígena. Y vengo orgullosamente representando a mi hermoso estado de Tlaxcala. La paz. Palabra importante que simplemente es vivir en armonía. Hoy les recuerdo a todos los presentes y a los que nos escuchan fuera de este recinto que la paz también es un valor, un valor que se alimenta con acciones congruentes. Todos debemos poner un granito de arena desde el lugar o espacio que nos encontremos para construirla. La paz se construye día a día. ¿Pero cómo? Pues empecemos desde el interior de uno mismo, pero también en las formas de comunicarnos y relacionarnos con los demás. En todo espacio tiene que haber manera de respetarnos, organizarnos y sobre todo de actuar. En casa, mamá y papá nos hablan con cariño, con palabras de amor, nos escuchan, nos dan consejos y claramente nos dicen siempre decir la verdad para estar tranquilos. En mi escuela indígena Mashiskatsi de la Comunidad de la Luz, nos enseñan a leer y escribir, nos motivan a valorar nuestra cultura, pero sobre todo nos enseñan a respetarnos y a convivir sanamente. Manifiesto que merecemos un trato con equidad e igualdad, con sentido de pertenencia cultural y lingüística en todo el país y el mundo. Debemos ser congruentes y que quede muy claro, así como establecido la necesidad de elaborar e implementar políticas públicas incluyentes de paz. Festejar el Día del Niño y la Niña en ese lugar me hace muy feliz, pero quiero que nos celebren todos los días a todos los niños y las niñas del mundo. Somos los actores de cambios positivos. Como niña me siento muy feliz y orgullosa de convivir en una comunidad indígena y de vivir una infancia bonita. Hoy disfruto este día, espero muchos días como estos, que vengan más niños y niñas a esta Cámara de Senadoras y de Senadores a celebrar. Quiero seguir viviendo en este país donde me cuiden, me guíen, me protejan. Sueño y quiero tener un país y un mundo lleno de oportunidades donde los niños y las niñas disfruten de su libertad. Que aprendamos a vivir como lo que somos, una familia de guerreros incansables que luchan por siempre estar en paz y armonía. Reciban un saludo y un abrazo muy cariñoso de todos los niños y las niñas tlaxcaltecas y los impulsores de la transformación de mis hermanos indígenas. Los abrazo a todos con mi corazón. Tlaxo Kamati Miek. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!